¡A la one! ¡A la show! ¡A la one, two, three! ¡Bienvenido! ¡Pagamundas! ¡Pagamundasas! ¡Eso es el señor Alcázar, que es el doctor de Freche! Ya ustedes saben que es el negro que te lo hace a lo oscuro, el duro de los duro, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. A.K.A. Your uncle. ¿Qué tenemos? Hoy te tengo a SomoAmerica.com, que nos dio los sabores que estamos fumando hoy. Hoy estamos fumando Cancun Sunrise, ¿verdad? Cancun Sunrise. Pero estamos aquí reaccionando a una recopilación de covers de Sabdi. El duro Sabdi y Eric Bryan, Sartito Colón. ¡Aquí viene! El duro Sabdi y Eric Bryan, Sartito Colón. ¡El duro Sabdi y Eric Bryan! ¡Ey! 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 ¡Tan joven aquí! ¡Y tú ves como se siente la diferencia en su juego! ¡Y ahora! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y tú ves como se siente la diferencia en su juego! y tremenda canción tremenda canción el primo sabdi muy duro muy duro muchas gracias aquí no se se oye la diferencia el primer vídeo y el segundo vídeo el primer vídeo vente pa' acá vente pa' acá vente pa' acá ha ha se nota se nota la evolución que le ha tenido de joven a lo que está haciendo ahora vente pa' acá vente pa' acá vente pa' acá vente pa' acá vente oh this is nice oo damme mhm mhm diablo wow primeramente está tocando la guitarra también es un avance la voz de sabdi dijo huevo para arriba voy el final Muy duro, muy duro, muy duro Morde mi vida Y una guitarra que se ve muy linda La que tiene Mira el pasado Es que entiendo que a tu lado Siempre perteneci Ya, pero ¿sabes que a veces uno como Cuando uno está haciendo una cosa Uno a veces no nota la evolución que uno tiene Desde el principio a donde está hoy Y creo que aquí en este video Se puede ver como han progresado Ahora, la guitarra está tremenda aquí Tremenda, están matando con la guitarra aquí Duro, duro Se pasan aquí Maldito comienzo, Dios mío ¿Qué pasa, Eric? Dios Eric Brian, sacito colón ¿Qué es? They don't do this no more They don't do that no more The covers Ellos deberían de hacer un cover así Flow, macurano Sí, sí Puedo con el sito acá ¿Sabes que se siente con Eric? Mmm Mmm Un abismo profundo y sin fonte ¡Wooow! ¡Wooow! Aquí viene el primo sardi ¡God damn! Dale pausa, coño Es que está duro Yo sé Dale pausa, coño Y aquí me tiene Como una roca que yo sea No me pega que ahí está Pero no lo siente Usted No sabe importar de qué fue No sabe que esa ausencia Fue un trago de hiel Se ha quedado Y usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desonación Usted no sabe Un daño causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe Es verdad Cómo se ama Usted no sabe Cómo he sufrido yo Usted no es vida Y nunca la viene el alma Usted tiene la humildad Toda de dolor Te voy a quitarle el Chris Uf Con el sonido de su voz Ese es lento Ey, muy duro, muy duro Muy duro, muy duro Todos sacan un beso en eso Eric Sabdie Eric Sabdie El diablo Maldita combinación Que metí ahí Pero tuvo muy dura Tuvo muy dura Pero si ustedes quieren Que nosotros reaccionemos A un video específico Lo único que tiene que hacer Es ir a nuestros Instagram Que están en la descripción El mío es Y esto es Al Oscuro Y es que tú no sabes Rafar un concom Hacer un pescado A él Freír un salchichón Usted no sabe Revoltear un huevo Usted no está casada Con un manganchón Que le pita toda la panza Porque quiere comer arroz Y usted no cocina arroz Usted no está casada